¿Te gustaría saber cómo maximizar tu ganancia de masa muscular y darle ese aspecto de densidad a la espalda? ¿Cómo sacar el máximo partido a tu densidad de la espalda? Pues quédate porque nada, te voy a proponer una selección de ejercicio muy óptima y muy enfocada a ello para que consigas sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento. Nos vemos ahora. Muy buenas, soy Sergio Molina y te voy a proponer lo que vas a ver a continuación básicamente es una proposición en base a lo que considero que es la mejor selección de ejercicio enfocada a buscar esa densidad de espalda. Tenemos que entender que cuando buscamos y cuando queremos darle ese aspecto de densidad principalmente va a ir enfocado a la musculatura retractora escapular y la musculatura de la espalda alta. Todo eso que es trapecio medio, deltoides posterior y toda esa musculatura que está más en la parte superior. El dorsal ancho te va a dar un aspecto también ligeramente mayor de amplitud que también te va a dar de densidad pero la proposición que te voy a hacer es que esta selección de ejercicio va a ir más enfocada a darle densidad a la espalda alta lo cual no significa que no metas ejercicios como, ya vas a ver, como jalones al pecho o dominadas, etc. Pero lo que te voy a comentar, como digo, va más enfocado a la densidad, a fortalecer la musculatura y a desarrollar la musculatura de la espalda alta. Antes de nada vamos a ver el top 1, bajo mi punto de vista que es, como digo, fundamental y es el rack pull. Cuando pensamos en el rack pull es una variante de peso muerto que es parcial y lo que hacemos, lo vais a ver ahora, es coger la barra desde los racks y hacer ese gesto justamente que está en la parte superior de un peso muerto. Lo que ocurre aquí es que estamos dándole y estamos enfatizando a toda esa musculatura retractora escapular siempre que te centres en mantener la retracción escapular y mantener al final la barra pegada a ti en ese gesto y también al final de bloquear arriba. Entonces, vamos a verlo ahora mismo, pero una ejercicio en la que se pueden mover además muchos kilos y puede sacarle mucho rendimiento, como digo, a sobre todo fortalecer la musculatura esa de la espalda alta y de forma tanto isométrica como concéntrica. Y también incluso el dorsal se lleva estímulo haciendo esa pequeña extensión de hombro al llevarte pegado a la barra. Vamos a verlo ahora. Importante que en este tipo de ejercicio intente usar straps, tanto en heces como en todos los que te voy a comentar, que el factor limitante no sea el agarre, no sea que no puedas levantar más porque te falla el agarre porque la musculatura de antebrazo obviamente no es tan fuerte como la musculatura al final retractora escapular, torsal ancho y etc. Entonces, intenta usar siempre que puedas straps. Después te voy a proponer otro ejercicio que, bueno, que el problema es que no en todos los gimnasios está y es el remo en punta. El remo en punta es una pasada porque tiene un montón de ventajas que no tiene otro ejercicio. Bueno, para empezar, lo que tendríamos que hacer en este ejercicio, de hecho vais a ver un vídeo mío que lo estaréis viendo ahora en pantalla, lo que tenemos que aprovechar es, primero, que si queremos darle énfasis a toda esa densidad de la espalda y a la musculatura de la espalda alta, tenemos que coger un agarre en prono, ¿vale? Un agarre prono, ligeramente más ancho y enfatizarnos en hacer esa retracción escapular al final del movimiento. Como digo, lo estaréis viendo el vídeo, lo habréis visto y si os fijáis bien, justamente en lo que yo hago. Hago esa retracción escapular y después, esa protracción escapular y esa retracción escapular. Es decir, la separo y después la junto. De esta forma estamos enfatizando en la musculatura del trapecio. Además, con este agarre, lo que estamos haciendo es no llevamos el codo pegado a nosotros, que ahí principalmente estaría actuando el dorsal ancho, porque también es aductor de hombro. De esta forma, lo que estamos haciendo es enfatizando en una abducción horizontal, ¿vale? Es decir, el plano que estamos utilizando es diferente, se parece más a un plano en el que, por ejemplo, utilizaríamos para hacer unos pájaros, porque estamos haciendo una extensión de hombro, pero sobre todo una abducción horizontal. El trapecio medio está alineado, o sea, la alineación de este ejercicio para todas las fibras del trapecio medio, del todes posterior y retracción escapular es espectacular. También nos da estabilidad, porque al apoyar el pecho en ese remo en punta, en esa máquina, lo que nos proporciona es más estabilidad que si hiciésemos el clásico remo en punta, donde no tuviésemos que apoyarlo. De hecho, esto es una ventaja y a la vez una desventaja, porque en el otro también desarrollamos los erectores espinales, pero como digo, lo que queremos desarrollar principalmente es la musculatura retractora escapular, la musculatura de la espalda alta. También, en el ejercicio que habéis visto, en el rack pull, estamos estimulando ya de por sí un montón los erectores espinales y toda esa parte de la espalda baja también. Pero como digo, en este remo en punta, una de las ventajas que nos ofrece es esa estabilidad. También ajusta el perfil de resistencia, es decir, el punto donde más nos cuesta es el punto donde más capaces somos de aplicar fuerza por la alineación, que también es otra ventaja, con las fibras del trapecio medio, como he comentado. Y además también es un ejercicio que es muy fácil, muy fácil aumentar esa sobrecarga progresiva, es decir, aumentar kilos semana tras semana, siempre con una técnica correcta. Y también, como digo, es un ejercicio que es muy fácil también sentir toda esa musculatura de la espalda alta. Por tanto, para mí este ejercicio que te he propuesto es top. Estaría en el top 2, pero es un ejercicio increíble y que si lo tienes en el gimnasio no dudes en hacerlo. Otro ejercicio que te propongo es que si no tienes ese remo en punta, puedes buscar otra alternativa, que sería justamente el remo en máquina pero con agarre prono. Este ejercicio también nos da esa estabilidad que no nos da el otro y además también podemos incidir muy fácilmente en la parte de la espalda alta, en lo que nos va a dar la densidad. Pero para ello tenemos que hacer un agarre prono, ¿vale? Un agarre prono ligeramente ancho. Y como vais a ver, te tienes que centrar en protraer las escápulas, es decir, separarlas, llevar lo más adelante que puedas y traccionar hacia atrás. Vamos, ¿vale? Importante que en este ejercicio, como digo, protraiga totalmente, separe la escápula y al final te quedes aquí. Como digo, también tienes que intentar no llevar el codo pegado al cuerpo. No, sino separarlo. Para eso están otro tipo de remos como justamente sería el remo que estimula más el dorsal, que sería un remo con agarre neutro donde el codo se llevase mucho más pegado, ¿vale? Pero en este tipo de ejercicios queremos enfatizar en la abducción horizontal, ¿vale? Y por último, si no tienes este tampoco, intenta hacerlo también aunque sea con una polea, ¿vale? Puedes coger el típico agarre de polea, es decir, el remo gironda, pero con un agarre neutro y puedes también enfatizar en esa zona, aunque no tienes la estabilidad. No tienes este apoyo que al final te ayuda un montón a que te dé estabilidad y por lo tanto que puedas sentir y puedas centrarte mejor en el movimiento y por lo tanto tienes que estabilizar más tú con tu otra musculatura, que también está bien. Pero como digo, si queremos ir al fino y queremos que el principal factor limitante sea el músculo que queremos trabajar, todo lo que es trapezo medio, el toque posterior, etcétera, tenemos que intentar que ese sea el músculo principal que se encargue de esa acción. Y por último tenemos uno que es mucho más analítico y monarticular, que se centra mucho más en ese deltoio posterior, ¿vale? Que es el pájaro al final en máquina. O puedes hacerlo con mancuernas, pero me gusta más la máquina porque te ayuda a focalizar mucho más. Vamos a verlo cómo se hace. Es muy sencillo, simplemente cogiéndolo aquí, ¿vale? Y centrarte en juntar las escápulas al final lo más rápido que puedas y que se junten bien. Mucha gente se queda medio camino, se queda aquí. Y justamente aquí es donde principalmente al juntar esas escápulas cuando estás estimulando toda esa musculatura. Para concluir, has visto que el primer ejercicio ha sido principalmente un ejercicio que se trabaja más de forma isométrica en toda esa retracción escapular y mantener al final la barra pegada a ti que también es estimular el dorsal al fin y al cabo y prácticamente toda la espalda, o sea, todo el restoal espinal y toda la espalda y se lleva a un estímulo muy global. Después hemos hilado un poco más fino en un ejercicio que te da más estabilidad como el remo en punta o el remo en máquina con agarre prono, como digo, y enfatizando en esa abducción horizontal. Y por último, un ejercicio más analítico que al final lo que busca es justamente plenamente esa abducción horizontal, ¿vale? Justa y exclusivamente para que se estimule toda esa parte del deltoio posterior. Vale, como ves, son tres ejercicios que son diferentes. Realmente puedes organizarlo en tu rutina como quieras. Todos los remos también se estimulen del deltoio posterior pero como digo, los remos con agarre neutro y enfatizando en la abducción horizontal principalmente van a hacer más énfasis en la densidad de espalda por tema de que trabaja más trapecio medio, deltoio posterior y retracción escapular. Espero que te haya gustado el vídeo. Coméntame abajo si haces tu ejercicio o no. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!